El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anunció que en diciembre estará listo el Censo Nacional Económico que inició en lunes en todo el país. Los encuestadores comenzaron a visitar en todas las provincias los establecimientos económicos públicos y cuidados de los cuales están empadronados 650 mil. Con 15 millones de dólares el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ejecuta en todas las provincias por segunda ocasión en historia, el Censo Nacional Económico que inició este lunes. Cuando a veces hay errores en las estimaciones del proyecto Interno Grupo, cuando alguien se pregunta cuántos artesanos en el Ecuador y no sabe, cuando alguien se pregunta cuántas tiendas hay en el Ecuador y no sabe, es en realidad por la ausencia de este tipo de operativos. Los sectores a los que llegarán serán tanto el público o el privado para así obtener información, que después ayudará para los datos estadísticos que lo podrán solicitar cualquier persona natural o jurídica. Se va a levantar información de la industria manufacturera, construcción, comercio, restaurantes de hoteles, transportes y comunicación, intermedicación financiera, servicios inmobiliarios, empresas, administración pública, educación, salud, servicios sociales y servicios personales, como las instituciones sin fines de lucro. Durante varias denuncias que se han registrado de personas que utilizan el uniforme del INE para cometer actos y éxitos, pidieron que se informe inmediatamente de los casos que se presenten. En total son 2.000 personas, entre empadrenadores, inspectores y coordinadores, que aseguran que en abril del 2011 tendrán visto el informe del censo para los ecuatorianos. Charly Fiza, Televisión Telerama.